Bienvenidos a su programa infantil Tan grande es el mundo de la creatividad Hoy hablaremos de el tan gran Es un extraordinario y enigmático juego educativo, constructivo y matemático didáctico Además es clave para el desarrollo del pensamiento científico en la primera infancia Gracias a la percepción visual ayuda a despertar el desarrollo del sentido espacial Y al mismo tiempo estimula la imaginación, creatividad y fantasía Igualmente la capacidad de descubrir cosas por sí mismos Llegar a conclusiones, generar sus propios conocimientos Capacidad de reflexionar, razonar y pensar de diferentes formas para llegar a una solución De esta forma se promueve la competencia sana La atención, la concentración, la paciencia, el ingenio, la perseverancia, la autoestima y la superación personal Antes de afrontar nuevos retos Bueno, este juego está formado por 7 figuras geométricas Que pueden unirse de diversas formas Permitiendo así la creatividad y la creación de miles de figuras o imágenes Estas fichas se llaman TANs Son dos triángulos grandes, un triángulo mediano Dos triángulos pequeños, un cuadrado y además un romboide ¿Cómo se juega el tan gran? Las reglas de este juego son muy sencillas Hay que utilizar siempre las 7 fichas geométricas Ni una más, ni una menos Así podremos formar y crear diferentes figuras que se nos propongan Además, no se permite colocar fichas encima de otras A continuación, vamos a estar acompañados por la maestra Heidio Payome Quien les enseñará a realizar actividades con este fantástico juego ¡Hola niños! Mi nombre es Heidio Payome ¿Cómo están los mejores niños de este mundo? ¡Mmm! ¡Excelente! El objetivo de esta clase es que tú puedas conocer las características y los nombres De las figuras geométricas que componen el tan gran Y a su vez, explorar las posibilidades de creación que hay en este juego Entonces, acompáñame Ahora te tengo un reto Quiero que me ayudes a solucionar tres adivinanzas Nuestra primera adivinanza tiene que ver con una figura Entonces, dice Tengo tres lados iguales y parezco pirámide ¿Quién soy? ¡Mmm! ¡Correcto! El triángulo ¡Tarararán! Nuestro amigo el triángulo Amigo triángulo, bienvenido a nuestro programa Queremos hacerte una pregunta ¿Qué actividades has hecho en esta cuarentena? ¡Gracias por invitarme a su programa! Hoy quiero compartirles que en casa he lavado mis manos con mucha agüita y jabón ¡Ay! ¡Qué buen consejo para nuestros niños! ¡Exacto! Ese es un gran hábito de prevención y de higiene para practicar en casa Adiós, señor triángulo Bueno, nuestra segunda adivinanza tiene que ver con otra figura muy especial Y esta figura tiene cuatro lados iguales ¿Quién será? ¡Correcto! El cuadrado Nuestro amigo el cuadrado tiene cuatro lados iguales Señor cuadrado, bienvenido a nuestro programa Queremos preguntarte ¿Qué has hecho en esta cuarentena en casa? Hola niños Estoy muy contento de que me hayan invitado a su programa Nosotros en casa hemos jugado toda la familia Nos gusta la golosa, el parqués y otros juegos muy divertidos ¡Ah! ¡Qué bien! Otro buen consejo para nuestros niños En casa debemos jugar y compartir en familia diferentes actividades Bueno, señor cuadrado, muchas gracias por compartirnos este gran consejo y oportunidad para todos nuestros niños ¡Adiós! Nuestra tercera adivinanza tiene que ver con otra figura muy especial Así que, parezco cuadrado, pero chueco estoy ¿Quién soy? ¡Mmm! Muy bien ¡El rombo! Aquí tenemos a nuestro amigo el rombo Bienvenido a nuestro programa, amigo el rombo Quiero hacerte una pregunta ¿En esta cuarentena qué actividades has logrado hacer? ¡Buenos días niños! Estoy muy contento de participar en su programa En familia hemos jugado Y hemos practicado y hemos practicado mucho deporte ¡Ah! ¡Qué bueno! Pues es muy grato que en casa podamos recrear nuestro cuerpo con diferentes actividades físicas Eso hace parte de que podamos gozar de una buena salud Muchas gracias amigo rombo por compartirnos este gran consejo Así que, ¡Adiós! ¡A continuación vamos a pasar a nuestro segundo momento! ¡Adiós! Hola, te voy a presentar el tangra Es un conjunto de siete figuras geométricas diferentes que conforman un cuadrado ¿Te gustaría conocer estas figuras? A continuación te las voy a presentar Para iniciar vamos a tomar nuestro tangrán y vamos a coger una de sus figuras He tomado nuestra primera figura que tiene color verde Todos sus lados son rectos, ninguna tiene curvas Vamos a mirar, tiene uno, dos, tres lados También tiene uno, dos y tres vértices Nuestro juego también tiene una segunda figura Que es otro triángulo del mismo tamaño, pero este es de color fucsia Estos dos triángulos son graves Nuestra tercera figura es este triángulo Que a diferencia de los anteriores, este es más pequeño Y es de color morado Nuestra cuarta figura es un triángulo todavía más pequeño Quiere decir que los dos primeros son de tamaño grande El tercero es de tamaño mediano Y ahora este pequeño viene de color rojo Pero nuestra sexta, perdón, nuestra quinta figura Es otro triángulo pequeño Quiere decir que son dos triángulos pequeños Uno mediano y dos grandes Nuestra sexta figura del tangrán Es un cuadrado Uno, dos, tres, cuatro Cuatro lados rectos Y tiene uno, dos, tres, cuatro vértices Nuestra última figura del tangrán Es familiar de esta figura geométrica Que vimos al comienzo como rombo Pero, como dijimos No es un rombo Esto se llama romboi Es de color morado Y tiene cuatro lados Uno, dos, tres y cuatro Pero también tiene cuatro vértices Uno, dos, tres y cuatro Sus dos lados El lado que está encima Y el lado que está debajo Tienen exactamente la misma medida Aunque están un poco desnivelados También lo podemos apreciar En la parte de los lados Encontramos que tienen la misma medida Hemos visto las siete figuras geométricas Que conforman nuestro tangrán Dos triángulos grandes Un triángulo mediano Dos triángulos pequeños Un cuadrado Y un romboide A continuación vamos a realizar Diferentes actividades con este maravilloso juego Chimenea Chimenea Tejadito Tejadito Dos ventanas Y un balcón Una puerta en la fachada ¿Quién soy? Muy bien La casa Ahora vamos a hacer una casa Utilizando nuestra tangra Para hacer nuestra casa Vamos a utilizar Los triángulos grandes Vamos entonces a ubicarlo En esta forma Y también vamos a ubicar El otro triángulo así Para hacer el tejado de la casa Enseguida Vamos a tomar nuestro cuadrado Y lo vamos a ubicar Acá En la parte de abajo de los triángulos Y luego vamos a tomar Un triángulo pequeño Y lo vamos a colocar Cerca del cuadrado Luego tomamos Nuestro triángulo mediano Y lo colocamos Cerca del triángulo pequeño Luego colocamos El triángulo pequeño Y de esta forma Ha quedado nuestra casa Pero vamos a hacerle ahora Una chimenea Así de fácil Te invito para que en casa Hagas este mismo modelo Nuestro siguiente reto Es muy sencillo Vamos a tomar nuestro tangran Y vamos a hacer Estas mismas figuras Tenemos Un cocodrilo Miren que sencillo es Un toro También tenemos Un perro Y tenemos un pato Vamos a hacer Vamos a hacer Cada uno en sus casitas Y lo vamos a hacer Con la ayuda del tangran Te propongo Un nuevo reto Vamos ahora A utilizar Estas hojitas Modelo Y vamos a colocar Las piezas Donde corresponden Con ayuda De nuestro tangran Vamos a colocar Las piezas Para Completar Nuestro gatico Vamos a tomar Un triángulo pequeño El otro triángulo pequeño El cuadrado Lo giramos El triángulo mediano Un triángulo grande El otro triángulo grande Y en la colita Vamos a colocar El romboide Y de esta forma Hemos armado Nuestro gato ¿Cómo hacen los gatos? ¡Miau! ¡Mmm! ¡Qué lindo sonido! Vamos a De reto para la casa Hacer la paloma El cohete Y el perrito Nuestro último reto Con el tangran Es muy divertido Vamos a colocar Cada figura Donde corresponde Entonces vamos a utilizar En primera instancia Este triángulo grande Y lo vamos a colocar acá Luego vamos a colocar El otro triángulo grande Y vamos mirando Donde van El resto de figuras Tenemos El triángulo Mediano Tenemos El romboide Y tenemos El triángulo pequeño Tenemos el cuadrado Y por último Y por último Nos quedó Un triángulo pequeño Ahora vamos a ver ¿Qué ocurre? Muy bien ¡Mmm! Ha aparecido Una linda jirafa Este es nuestro último reto Con la ayuda De un computador O una tablet Vamos a interactuar Con el juego El tangran Ha llegado El momento De la evaluación Es un momento Muy especial Porque tienes que mirar Cómo ha sido Tu proceso Durante la participación En los retos Aquí tenemos Algunas caritas Vamos a mirar Cómo lo hemos hecho Así que en casa Vamos a dibujar Una de ellas Hemos llegado Al final De nuestro programa Y recuerden Tan gran Es el mundo De la creatividad Nos veremos En una próxima emisión ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.